Las Vegas, la ciudad del terror, vamos a hacer un contacto en este momento con otro de los periodistas de La Voz de América. Él es Gessel Tobías, quien justamente se encuentra en el lugar de los hechos, específicamente frente al hotel donde un hombre abrió fuego en contra de miles de personas. Logró asesinar a más de 50 y más de 500 continúan heridas. Él es el periodista Gessel Tobías. Adelante, Gessel, buenas noches y gracias por aceptar el contacto con T13 Noticias. Escuchamos su reporte. Muy buenas noches, Alan. Efectivamente, la ciudad de Las Vegas intenta conseguir un grado de normalidad. Esta es la avenida o el boulevard Las Vegas que ha estado cerrado desde que el pasado domingo este hombre, Stephen Paddock, cometió la masacre más grande en la historia de los Estados Unidos. No obstante, la policía hace algunas horas reabrió esta avenida, lo que indica que se está esforzando esta ciudad, como te decía, por volver a cierto grado de normalidad. Fue desde este hotel, desde donde él cometió esta masacre. Y es justo ahí donde ahora mismo podemos ver cómo empiezan a agruparse algunas personas para rendir sus actos de homenaje, para honrar a las víctimas de distintas formas. Algunos lo hacen con rosas, con globos, con cartas, con fotografías. Rentó dos habitaciones en el hotel, una con vista al norte, la otra con vista al este de la ciudad, lo que indica que estaba buscando el mejor punto para poder cometer la masacre. Al final utilizó la habitación en el piso número 32, con vista al este de la ciudad, rompió la ventanilla y fue desde ahí donde sacó su rifle y disparó a esta multitud. La policía también confirmó que se encontró una cámara dentro de la habitación, dos más cámaras afuera de la habitación, con lo que estaba este hombre, estaba controlando, monitoreando la llegada de la policía. Es decir, estaba tratando de evitar que la policía lo encontrara con vida. Cuando él vio a la policía acercarse, posiblemente, según la hipótesis que manejan las autoridades locales, él se habría quitado la vida. Soy Giselle Tobías, desde aquí de Las Vegas, Nevada, de La Voz de América, para T13 Noticias.